...con orillés del Club Piragua Piedició Saravetero. En la calle 5, José Manuel Domínguez y Santiago Alfonsín del Club de Piraguismo Pollo, Conservas, Pesca, Mar. En la calle 6, Octavio Salvedra y Gabriel Hernández del Club Amigos de Piraguismo de Canarias. En la calle 7, Mauro Pazos y José Alberto Conde del Piraguismo Piedagoa. En la calle 8, Joe Luis Yodra y Mohamed Sufiá de los Delfines de Ceuta. Y en la calle 9, Iñaki en Visebás y Alejandro Ledia del Náutico de Palma, La Caixa. Estos son los palestras que están tomando paz en esta prueba correspondiente a los hombres juveniles caos. ¡Trimera final! Atención a la llegada de Sacora Maña que se trata de la primera final. Al hombre jovenil caos mil metros. Hijo te ¡Ah! ¡Verdad!